Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los medios por acercarse acá al lugar de la Jefatura Distrital, donde estamos reunidos para anunciar que en enero comienza el programa Escuelas Abiertas en Verano, de la Dirección General de Escuelas, y para eso estamos reunidos acá en Salto todos los organismos que estamos relacionados con el deporte, el Consejo Escolar, desde la Municipalidad, la Inspectora de Educación Física, para que este programa sea implementado con el mayor de los éxitos, como fue el año pasado. Así que pensamos, ya nos hemos reunido varias veces para poder organizar todo, y lo principal es que los alumnos puedan disfrutar durante este verano de una escuela en el Club Náutico, donde va a desarrollarse, como ya lo hicimos el año pasado, con un espejo de agua, y donde pueden disfrutar de distintas actividades, que bueno, no lo hacen durante el año, pero también pueden estar en un lugar donde el aprendizaje se hace posible, y desde otro ámbito. Para eso es que nos reunimos desde municipios, estamos acá con el director de deportes, con la presidenta del Consejo Escolar, que también están haciendo todo lo posible para que esto que no es fácil, que es reunir a todos los chicos en un lugar distinto al de la escuela, pero donde también van a aprender, como dije anteriormente, lo hagan de la mejor manera. Bueno, le voy a dar la palabra a Héctor o Graciela, para que expliquen un poquito desde otro lugar de la educación, cómo nos vamos a ir organizando. Bueno, nosotros desde el Consejo Escolar tenemos esto como nuestra decisión política, una decisión política dentro del Consejo Escolar, estamos desde nuestro lugar, estamos haciendo todo lo posible para que estén todos los recursos humanos y materiales para que estas escuelas abiertas en verano se lleven a cabo de la mejor manera, desde el servicio alimentario y desde transporte, y también haciendo campaña para que todos los recursos humanos que por ahí, todas las falencias que vimos en reunión de UEGD, este año no las tengamos, ¿no es cierto?, para poder mejorar y para que los chicos de Salto puedan tener el espejo de agua y que nada de lo que hubo el año pasado, este año lo tengan, que lo puedan tener este año y que podamos mejorarlo, año a año podamos mejorarlo. También estamos haciendo un trabajo grande en los barrios para que los chicos de los comedores, de los barrios puedan acercarse también, porque ustedes saben que el espejo de agua lo vamos a tener en el Náutico y también lo vamos a tener en Arroyo Dulce, así que bueno, es un trabajo arduo y de todos para poder llevarlo a cabo de la mejor manera. ¡Gracias!